¿Qué pedo? ¿Le damos? Está cabrón el tiro, ¿eh? Nos vamos a ir todo el río Puro río Puro río Puro río ¿Qué pedo? Dios nos bendiga ¿Alguna vez han jeepado en su vida? Bienvenidos a su primera vez Si no lo han hecho Jeepando Estamos aquí a este lado ¿Qué esperas de este día de jeeps? Vamos a divertirnos ¿Estás listo? Vamos a voltearnos Vamos a darle Yo sé que todos ustedes conocen lo que es una jeep La ubican porque es muy popular Pero el día de hoy, amigos, decidimos salir en jeep Porque es la analogía perfecta cuando tú quieres lograr algo Tú tienes que ser todo terreno Tienes que ser con una jeep Vamos a hacer un concurso de lanzamiento de piedra Concursante número uno A ver, a ver quién llega No, me fui abajo ¡Hombre! Concursante dos Oye, igual, ¿eh? Ok, más o menos ahí Tirando No tires piedras al río Tiro bala ¿Qué onda? ¿Te la avientas o qué? ¿Solo, güey? Solo, tú solo ¿Lo cruzas o qué? Lo cruzamos Mi primera vez en jeep Me estoy metiendo en río, papá Por allá de la Segunda Guerra Mundial El grito americano convocó como Pues a un montón de marcas de coches Entonces les dijo A ver, carnales Necesito un vehículo Que tenga estas características Una de ellas son Pues que aguante chido Que brincara Que pasara sobre rocas Tronco sobre un montón de cosas Y que no tuviera tantas piezas Para armar y desarmar Jeep inició sobre el nombre De Willys O sea, antes se llamaba Willys Entonces a lo largo de la historia Hay muchos vehículos Que se llamaban Willys Y hay varias teorías De dónde sale el nombre de Jeep El que yo encontré Es de que Este vehículo Tenía dos siglas El Willys Era un auto GP General Proposed O sea, propósito general Que al fin de cuentas Así se llamaba este proyecto de autos Un auto con propósitos generales En donde salerlo en inglés Era algo así como Jeepy Y pues como está de hueva eso Conforme fue pasando el tiempo Se le quedó el nombre de Jeep Está largo el tiro Nos aventamos Pedo, le damos Está cabrón el tiro Vamos a ir todo el río Puro río Puro río Puro río Qué pedo Dios nos deniga Estamos a mitad del río Puro río